Yo he visto los desarrolladores de América Latina con mucha pasión y tienen igual talento de cualquier desarrollador en cualquier parte del mundo y lo han demostrado. Van a ver un grupo de desarrolladores que puede desarrollar productos de talla mundial con mucha pasión. Ok, históricamente realmente se necesitaba mucho capital para crear aplicaciones de talla mundial. Ahora con las herramientas de Google pueden crear aplicaciones que requerían millones y millones de dólares con solo utilizar todas las herramientas que te provee Google. Los invitamos. Yo al Developer Bus lo doy Plus One. ¡Gracias!